Viviendo en ti Lágrimas, cuantas lágrimas Has derramado en tu vida Recordando aquel camino de perdición Tú puedes, tú puedes, tú puedes Caminar, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes caminar Eso es mentira del diablo Tú estás en victoria Eso es mentira del diablo Tú estás en victoria Se caen las murallas Se caen las murallas Se caen las murallas Se caen las murallas Hay poder en Jesucristo Dios bendiga al pueblo que está en sintonía Dios bendiga a los hermanos en Cristo Gloria a Dios Vamos a seguir orando para que Dios envíe Verdaderos guerreros aquí a postreros tiempos Bendito el nombre del Señor La gloria es tuya, Padre amado La gloria es de Dios Bendito el nombre del Señor Hay poder en Jesucristo Qué lindo Jehová Alabado sea el nombre de Jesús Hermanos, necesitamos en este ministerio Hombres valientes Que su sí sea así Y su amén sea amén Dios les bendiga Dios les guarde Estamos gozosos, estamos contentos hermanos Siempre trabajando en la viña del Señor A tiempo y fuera de tiempo Le damos gracias a cada hermano y amigo Que se dan cita aquí en postreros tiempos Muchas gracias por su paciencia Muchas gracias Eso es un don Bendito el nombre del Señor Muchas gracias por su sintonía A través de la radio A través de la internet Hermano Créeme que aquí hay un corre, corre Ya, ya Yo no sé cuántos han visto Verdad Detrás de las cámaras O cuántos han venido aquí Gloria a Dios Al comienzo de un programa Bendito el nombre de Jesucristo Cuando los teléfonos A veces los hermanos llaman Y se cae por alguna otra Equi razón La llamada Y el corre, corre Está aquí para que la gente Escuche palabra de Dios Para que la palabra del Señor Salga a las naciones Bendito el nombre del Señor Si me permiten un segundito Gloria a Dios Hay poder en el Señor Qué lindo Jesús Ya que tenemos que cerrar las puertas Gloria a Dios Para el audio Trabaje Para que el audio Trabaje mejor Gloria a Dios Le damos gracias a Dios Por cada uno de ustedes Los hermanos en Cristo Saludamos a todos los pueblos Que están en sintonía La familia Hernández La familia Rivera La familia González Gloria a Dios Amén Los que están en Nueva York Los que están allá en Florida Que también los hermanos Se sintonizan Y todo ese globo terráqueo Que se sintoniza Con este ministerio Esta programación Escrito Está de lunes a viernes Llevando la palabra del Señor Tal y como está Escrita en las Sagradas Escrituras Dios puso este programa En mi corazón Gloria a Dios Para que el pueblo Ya que diariamente Nosotros necesitamos Gloria a Dios Buscar de Dios No sé cuántos de ustedes Se acuerdan En aquellos tiempos Cuántos días Había culto en la iglesia Amén Cuántos cultos Semanales Habían En esas iglesias Pentecostales De a fuego Porque Por eso el fuego Se mantenía encendido Por los días Seguidos Corridos Que habían que ir a la iglesia Pero hoy día El pueblo Bendito el nombre del Señor Está tan ocupado En las cosas materiales En las cosas De la carne Bendito el nombre De Jesucristo Que muchas personas Prefieren hacer Overtime Y no Estar en Good time Con Dios Bendito el nombre De Jesús Y estos son los tiempos Que nosotros tenemos Que buscar más De Dios Estos son los tiempos Que nosotros Tenemos que estar Metiéndonos En la chaquina De Jehová Bendito el nombre De Jesucristo Buscándole de día Y de noche A todo tiempo Y donde quiera Que estemos Porque no sabemos De donde Dios nos va a levantar En un momento En un abril Y cerrar de ojo Dice la palabra ¿Ah? Hermano Esto está A ley de nada A ley de nada Bendito el nombre Del Señor Vamos a comenzar Orando Pidiéndole a Dios Que nos guíe A través de este programa Bendito el nombre Del Señor El tiempo Que nos resta Bendito el nombre De Jesús Levantándonos En oración Delante de la presencia De Dios Esta es la programación Escrito está Con este servidor El hermano Paul Méndez Pastor Evangelista De este ministerio Que nació En el corazón De Dios Y que muchos Por ahí Crujen los dientes Crujen los dientes Bendito el nombre Del Señor ¿Por qué? Por la bendición Que estamos recibiendo De parte de Dios Y al diablo No le gusta Hermano Al diablo No le gusta Por eso Todos los días Nos hacen la guerra Es una guerra Espiritual terrible Una guerra De celos Una guerra De envidia Una guerra De estar señalando Bendito el nombre Del Señor Pero nuestra mirada Está puesta Está puesta En aquel Que nos llamó De las tinieblas A la luz Y siempre digo esto De lo más vil Y menospreciado Por los hombres No es por Dios Dios nos ama La Ese desprecio Viene de parte Del hombre Viene de parte Del ministro Viene de parte Del sacerdote Viene de parte De los escribas Viene de parte De los fariseos Viene de parte De toda esta gente Religiosa Religiosa De ovejas Engordadas Que están buscando Su propio bienestar Para llenar Sus vientres Bendito el nombre De Jesús Aquí reprendemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gloria a Dios Todas estas personas Que tienen sus ojos Puestos En el dinero Bendito el nombre Del Señor Todas esas personas Que han quitado La vista De la mirada De Cristo Gloria a Dios Los reprendemos En el nombre De Jesús Arrepiéntete Arrepentíos Y convertíos Dice el Señor Esta es la hora De que usted Se arrepienta Y venga a los pies De Cristo Verdaderamente Dios te va A mantener Dios te va A dar trabajo Te va a dar labor Amén Vas a tener empleo Deja de hacerlo Malo Dios te va A sostener A sostener Bendito el nombre De Jesucristo El sustento diario Lo va a tener Mira los pajaritos Del campo Mira Los montes Como Dios Los viste Bendito el nombre Del Señor Con esas flores Tan bonitas De todos colores Hermano Es que Como nosotros Le vamos a dar La espalda a Dios Que Dios todavía En el día de hoy Nos ha dado este aire Para que nosotros Respiremos Cualquier momento La gente Deja de respirar Si Dios lo quiere Pero la misericordia De él es tan buena Estamos hablando De los perversos La gente mala Que ahora mismo Tienen su corazón Robar Matar Y destruir Están respirando Y se dirigen A hacerle Y se dirigen A hacer lo malo Y ellos Están respirando El aire Que Dios creó El aire Ellos se alimentan Ellos toman agua Y Dios es tan bueno Hermano Que la misericordia De Dios Todavía los alcanza Esperando Que se arrepientan Muchos de ellos Pues lamentablemente La Biblia dice Que son hijos De perdición Ya están Predestinados Al fuego eterno Vamos a levantar Una oración Padre amado Venimos delante De tu presencia En esta hora Creyendo Que tú eres El hijo de Dios Bendito sea Tu nombre Te damos la gloria Y toda la honra Cuida de los pastores De los evangelistas De los misioneros Que están En diferentes partes Del mundo Llevando tu palabra Jehová En esta hora Señor Estamos delante De tu presencia Para llevar Esta programación A cabo Cuida Señor Y guarda Ministra Señor Aquellos Padre amado En esta hora A través De tu espíritu Santo Los que nos están Escuchando A través De la radio A través De la internet A través De los celulares Yo te pido Por cada uno De ellos Señor Cuida Tu pueblo Guarda Los Padre amado De los lobos Rapaces Escrito está Señor En Mateo 24 Tu mismo Padre celestial Jesús De Nazaret Nos dijiste Bendito el nombre Del Señor Que nos guardemos Que nos cuidemos Que no seamos Engañados En estos tiempos Padre amado Se han levantado Si Señor A engañar El pueblo Te pedimos Jehová En el nombre Poderoso De Jesucristo Por tu pueblo Padre amado Que esté pendiente Que abra bien Los ojos Esa es la oración Padre amado En esta hora Clamando Intercediendo Señor En esta hora Bendito Sea tu nombre Y en esta noche Padre amado Seguiremos orando Por los hermanos En Cristo Seguiremos orando Por nuestros amigos Por todos aquellos Que nos sintonizan Padre celestial Mira como estamos Llevando tu palabra Padre amado En las calles A pies Caminando En diferentes formas Jehová Cuídanos Guárdanos Padre amado En el nombre Poderoso de Jesús De que estas almas Que estamos ministrando Padre amado Lleguen a tus pies Señor Jesucristo Arrepentidos Padre amado Recibiéndote Como único Y exclusivo Salvador De sus almas Padre amado Para que no se pierdan Señor Atiende sus oraciones Padre amado Que esta reflexión Padre amado Que nosotros le traemos Cuando evangelizamos Padre amado Llegue a su corazón Que esta palabra Caiga a tierra fértil Señor En el nombre Poderoso De Jesucristo Aquí estamos Señor En esta esquinita De la Broadway Avenue En la ciudad de Riviar Tú nos estás viendo Tú sabes Donde nosotros estamos Señor Pero no solamente Que tú lo sepas Tenemos que hablarte Padre amado Tenemos que orar Tenemos que interceder Orar por nuestros hermanos En Cristo Por las almas Que se están perdiendo Señor Tocas los Padre amado Bendícelos De manera especial Señor Todas estas personas Que han recibido Padre amado Tu palabra En el día de hoy Que se haga tu voluntad En cada uno de ellos Señor En el nombre poderoso De tu hijo Jesucristo Cuida de nuestra familia Cuida de nuestros hijos Padre celestial Oh bendito sea tu nombre Ayúdanos Padre amado En estos últimos tiempos A seguir llevando Tu palabra Abriendo los ojos Padre amado Y quitándole las vendas Del diablo A todas las personas Que están haciendo lo malo Que están en los vicios De alcohol De droga Padre amado En esta hora Venimos delante De tu presencia Señor En el nombre poderoso De tu hijo Jesucristo Tocaslo Señor Remueve Remueve Padre amado Todo lo que no te agrada De cada una de esas almas Padre celestial En el nombre de Jesucristo Y de mi persona Señor Sigue trabajando En mi vida Padre amado Y en aquellos Que nos están viendo Que nos están escuchando En esta hora A través de la radio A través de la televisión A través del internet Yo te pido por ellos En el nombre De tu hijo Jesucristo Atamos los demonios Espíritus inmundos En esta hora Padre amado Que tienen planes Para hacerle la guerra A tu pueblo Que tienen planes Para hacerle la guerra A nuestra familia Que tienen planes Para hacerle la guerra A nuestros amigos Padre En el nombre poderoso De Jesucristo Atamos y reprendemos Los demonios Señor Satura los micrófonos Las bocinas Donde quiera Que nos estén viendo Escuchando En esta hora Ayuda a tu pueblo Padre celestial Escucha la voz De esa madre De esa abuela De ese padre De aquellos padres Pecadores Que están arrepentidos En esta hora Ayúdanos Señor Donde quiera Que ellos estén Sea en un hospital O sea Padre amado Privado De su libertad Yo te pido Por cada uno De ellos Señor En el nombre Poderoso De tu hijo Jesucristo Señor nuestro Ayúdanos Señor A seguir haciendo Tu voluntad En estos tiempos Cuida de nuestros Hermanos en Cristo Cuida de nuestras Amistades y familias Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre amado Que esta palabra Señor Que se va a predicar Aquí en este día Que la lectura Padre amado Que le traemos Al pueblo Señor Ellos Retenga Lo bueno Y deséchen Lo malo En el nombre De Jesús Que esta palabra Señor Penetre Los profundos De los corazones Señor Y los tuétanos De los huesos De cada radio Escucha Amén Y amén Gracias Señor Gloria Gloria a Dios Un poquito de agua Refresca Nuestra garganta Hermano Aquí nosotros Predicamos De día De día De noche A todas horas A tiempo Y fuera de tiempo Le damos gracia Al Señor Hermano Y nosotros Vamos a seguir Haciendo esto Hasta que Dios Venga O nosotros Vayemos delante De su presencia Amén Hasta el último Respiro Hermano Y hemos visto Hombres de Dios Gloria a Dios Que esto lo hacen Como este servidor De todo corazón Porque el tiempo A su palabra Para que Para cuando tu salgas De este cascarón Que tenemos Vayas delante De la presencia De Dios Y no te pierdas Como muchos De los que nosotros Conocemos Se han perdidos Y hoy están Gritando Hoy tienen Sus cinco sentidos Bendito el nombre De Jesús Saben de su familia Que triste es Estar en el infierno Y saber que tú Tienes más hermanos Que todavía Siguen haciendo Lo malo Y ellos No se arrepienten Y si mueren Van derechitos A donde están Aquellos Gritando Y clamando Y pidiendo Justicia No justicia Pidiendo Misericordia Y ya se le Acabó el tiempo Porque esa misericordia Era cuando Ellos estaban Vivos Cuando tiene Impulso Es que tiene Uno una oportunidad De arrepentirse De sus pecados ¿Ves? Hay que creer Hay que creer Y el que no cree Se pierde Bendito el nombre Del Señor Vamos a buscar La palabra Del Señor En esta hora Preciosa Que hizo el Señor Un día muy bonito Aquí en la ciudad De Boston Massachusetts Le damos gracias A todos los hermanos Y amigos Que nos sintonizan Estamos más que agradecidos Con los pastores Dios bendiga El pastor Salas Allá en la ciudad De New Bedford Estuvimos Platicando Gloria a Dios También su esposa Su congregación Gloria a Dios El pastor Radamés Rivera También Dios bendiga También al pastor Miguel Bravo Anoche Anoche Estuvieron ellos Tremendo Tremenda Programación Ellos están En Radio Luz Boston A partir de las 12 de la noche Ellos están Predicando La palabra De Dios Hermano Y estos hermanos No hay quien Le ponga Un bozar Estos hermanos Predican Lo que Dios Le ponga En su corazón Lo que el Espíritu Santo Diga Eso se hará Y vamos a ver Si un día de estos Los traemos por aquí Gloria a Dios Estos predicadores Que no tenemos Un sketch Sino que Predicamos La palabra Del Señor Aquí estamos Los versos Y los capítulos Que vamos a estar Leyendo hoy Y es lo que El Espíritu Ponga hermanos Por eso es que Hay que vivir Hay que vivir En el Espíritu Porque cuando Tú estás en el Espíritu No necesitas Tres páginas Ah No necesitas Hermano Cuando tú estás Mira Busque a ver Ah Que predicaba Juan Busque a ver Que predicaba Pedro Busque a ver Que predicaba Pablo Ellos no tenían Ningún sketch Nada Ellos no tenían Nada Ellos tenían Experiencia Viva Bendito el nombre Del Señor Gloria a Dios También Lo puedes tener Tienes que tener Los capítulos Y versos Bendito el nombre Del Señor Pero que más Si tú tienes El Espíritu de Dios Y le trae Al pueblo Esta palabra Viva Una palabra eficaz Que llega Al corazón De cada Persona Que nos están Escuchando Y penetra Dice la Biblia La palabra La palabra de Dios Hasta los tuétanos De los huesos El tuétano Es ese pedazo Dentro del hueso Bendito el nombre De Jesucristo Hasta ahí llega La palabra De Dios Y que renueva La gente Antes yo estaba En la fiesta Antes yo era Un borrachón Antes yo estaba En la calle Haciendo Y deshaciendo Y le damos Gracias a Dios Hermano Que Dios me cuidó Y me guardó Porque él tenía Un propósito Conmigo Amén Se levantó Este ministerio En el 2007 Y estamos Poco a poco Escalando Perdaño En el tiempo De Dios Sin desesperarnos Porque la desesperación No es de Dios El que se desespera Hermano Comete locuras Y por eso Hay tanta gente En las cárceles También Por desesperado No pudieron esperar En el tiempo Del Señor Cometieron Una locura Por dejarse Llevar por el diablo Satanás Y los demonios Toman posesión De un cuerpo Y hermano Cometen locura Ciego Ciego Bendito El nombre Del Señor Vamos a La palabra Del Señor Y vamos a buscar En Romanos Capítulo 2 Que la gente Pues nos siga Señalando Que la gente Nos siga Criticando Que la gente Sigan crujiendo Los dientes Pero aquí En postreros Tiempo Se dice La verdad Amén Aquí Se dice La verdad Y la verdad Es hijo De Dios Hijo No es hija Es hijo Así Así decía Mi abuelita Dios la bendiga Bendito el nombre Del Señor Dice todavía Porque hasta el día De hoy Ella está con nosotros Bendito el nombre De Jesucristo Y le quiero contar Un testimonio Rapidito Ella tiene 94 años De edad Y ella le dice Adiós en sus oraciones Dios mío Ya yo Viví mi vida Ya yo Crié mis hijas Ya yo Vi mis nietos Ya yo vi Mis nietos Mis tataranietos Ya los vi Llévame contigo Le dice ella En oraciones Hermano Cuando yo la oí Como ella Le habla a Dios Que ella está Agradecida De su vida Hermano Una mujer Que ora Bendito el nombre De Jesucristo Esa fue la que Nos llevó a nosotros El evangelio Yo la voy a grabar Antes de que Se nos vaya Con el Señor La voy a grabar Para que ustedes Escuchen el testimonio De como llegaron Los primeros Pentecostales A Puerto Rico Como le decían A la Biblia Ellos Allá en Puerto Rico Bendito el nombre De Jesucristo Ella nació No se si fue En el 14 O en el 1920 Todo este testimonio Yo Las cámaras Las voy a llevar A donde ella vive Vamos a hacer allí Las grabaciones Y las vamos a traer Aquí para que el pueblo Escuche Por boca de ella Bendito el nombre Del Señor Como ella está Agradecida con Dios Como es una mujer De oración Y es lo que ella Me exhorta Y me dice No dejes de orar Porque la oración Ahí es que está Hermano La perseverancia En la oración Y en el ayuno Y estar en comunión Con Dios Bendito el nombre De Jesús Es donde nos lleva Delante de la presencia De Dios Y Dios Te tiene puesto Un GPS A ti Y para donde quiera Que tú vayas ¿Ah? Ahí está Dios Contigo Y Dios te va a cuidar Y Dios te va a guardar Pueden que vengan pruebas Así amén Puede que vengan Tribulaciones Las vienen Bendito el nombre De Jesús Pero así como Esteban Caminó Y vio la gloria De Dios Y fue derechito A Dios Nosotros Si permanecemos Con buen testimonio ¿Ah? Buen testimonio Y obedeciendo La palabra Vamos a ver La gloria Del Señor Y tenemos que dar Testimonio Como dije ayer Y días anteriores Hasta con nuestra Propia familia Porque hay pastores Que no tienen Buen testimonio Con su propia familia Hay evangelistas Que no tienen Buen testimonio Ni con sus propias Esposas Hay Hermanos En Cristo Que no tienen Testimonio Alguno Y nosotros somos Cartas abiertas Nuestra familia Misma Bendito el nombre Del Señor Nos está mirando Están viendo Cómo nosotros Actuamos Cómo nosotros Nos movemos Cómo nosotros Hablamos ¿Ah? Y esto Da frío Da escalofrío Cuando un cristiano Que danza en el espíritu Habla sucio Habla malo Y le salen Ajos Y la cebolla Le sale todo Egipto Por la boca Ay santo Todo Egipto Hasta Faraón Saca por la boca Para afuera Vamos a Romano Gloria a Dios Sé que hay pueblo Ahí está el pueblo Gozoso Le gusta este programa Nos damos cuenta Dios bendiga A todos los que nos escriben Si este programa Es de bendición Escríbenos A contacto Aroba Postrerostiempo Punto O R G Contacto A Postrerostiempo Punto O R G Amén Y Puedes entrar A nuestra página Cibernética Postrerostiempo Punto O R G Pulsa en contacto Y llena el formulario Que nosotros lo vamos a recibir Estaremos comunicándonos con usted Brevemente Bendito el nombre del Señor La gloria es de nuestro Padre amado Hay poder en Jesucristo Romanos capítulo 2 Bendito el nombre del Señor Capítulo 2 Vamos a estar leyendo Del verso 17 En adelante La palabra del Señor Se lee en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén He aquí Tú tienes El sobre El sobrenombre De judío Y te apoyas En la ley Y te glorías En Dios Y conoces Su voluntad Y intruyendo Por la ley Apruebas Lo mejor Apruebas Lo mejor Y confías En que eres guía De los ciegos Luz De los que están En tiniebla Instructor 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 Perdón De los inductos Maestro De niños Que tienes En la ley La forma De la ciencia Y de la verdad Tú Pues Que enseñas A otro No te enseñas A ti mismo Tú que predicas Que no Que no sea De hurtar Hurtas Escuche bien Tú Pues Que enseñas A otro Bendito el nombre Del Señor No te enseñas A ti mismo Tú que predicas Que no se Ha Que no se Ha de hurtar Que no se Ha de robar Bendito el nombre Del Señor Hurtas Pregunta El verso 22 Le Tú Que dices Que Que no se Ha De adulterar Adulteras Tú que abominas De los Ídolos Cometes Sacrilegios El verso 23 Dice Tú que te Jacta De la ley Con infracción De la ley Deshonras A Dios Porque Como está Escrito El nombre De Dios Es blasfemado Entre los gentiles Por causa De vosotros Pues en verdad La circuncisión Aprovecha Si guardas La ley Pero si eres Trangresor De la ley Tu circuncisión Viene a ser Incircuncisión Si Pues El excursicio Guardare Las ordenanzas De la ley No será tenida Su incircuncisión Como circuncisión Y el que Físicamente Se Circuncis Se Es Insur Perdóname El que es Físicamente Es Incircunciso Pero guarda Perfectamente La ley Te Condenará A ti Que con La letra De la ley Y con La circuncisión Eres Trangresor De la ley Pues No es Judío El que Lo es Exteriormente Ni es La circuncisión La que Se hace Exteriormente En la carne Sino que Es judío El que Lo es En lo interior Y la circuncisión Es La del corazón En espíritu No en letra La alabanza Del cuyo Del cual Perdón La alabanza Del cual No viene De los hombres Sino de Dios Amén Capítulo 3 Vamos a seguir Leyendo Que Ventaja Tiene pues El judío O de que O de que Aprovecha La circuncisión Mucho En todas Maneras Primero Ciertamente Que les Ha sido Confiada La palabra De Dios Pues Pues que Si alguno De ellos Han sido Incrédulos Si Su Incredulidad Habrá hecho Nula La fidelidad De Dios Bendito El nombre Del Señor Lo dejamos Hasta ahí Hay poder En el Señor La gloria Es de nuestro Padre amado Padre celestial Venimos delante De tu presencia Señor En esta hora Dándote Gracias Dándote La gloria Padre amado En el nombre Poderoso De Jesucristo Úsame Padre amado En esta hora Como un vaso Útil Para tu gloria Señor Ayúdanos A hacerte Fiel Padre amado Que tu Espíritu Santo Señor Ponga Palabra En mi boca Padre amado Él es que Todo lo sabe Y escudriña Hasta lo profundo De tu corazón Jehová De los ejércitos Yo te pido En esta hora Que este pueblo Precioso Que nos está Sintonizando Tú los guardes Tú los cuides Los guíes Señor Los bendiga De manera especial Los que están Enfermos Sanen Padre amado Mientras vamos Predicando Mientras vamos Exhortando Tu palabra Jehová En el nombre Poderoso De tu hijo Jesucristo Si hay alguno Padre amado Pasando por alguna Depresión Yo te pido Que tu lo hagas Libre En esta hora Padre amado En el nombre De Jesús Ellos sufren Mucho Padre amado Y su mente No deja de pensar El enemigo Tirándole dardo Padre amado Yo te pido Por los que están Pasando por una Depresión crónica En esta hora Guárdalo Cuídalo Santo de Israel Y que el diablo Los reprendemos En el nombre De Jesucristo Para que no traigan Pensamientos Suicidas A esta gente Padre amado Que tanto Necesita Señor Tu palabra En el nombre Poderoso De Jesús Cuídalo Guárdalo Señor Enviamos Tu palabra A cada uno De ellos Señor En esta hora En el nombre De Jesús Amén Y amén Gracias Padre amado Amigo y hermano Que me estás Escuchando La circuncisión Este debate Entre Pablo Los gentiles Y los judíos Bendito el nombre Del Señor Que todavía Pedro Bendito el nombre De Jesús Le estaba diciendo Que ellos Tenían que Estaba Predicándole A un estilo judío Bendito el nombre Del Señor Cuando Pablo Refuta también Con Pedro Y ellos discuten Grandemente Bendito el nombre Del Señor Y le dice también Hipócrita Porque cuando Estaba con los judíos Era de una forma Y cuando estaba Con los gentiles Era de otra Bendito el nombre Del Señor Ahora la circuncisión Que nosotros tenemos Viviendo en el evangelio Viviendo Mirando a Jesucristo Es la del corazón Bendito el nombre De Jesús Ahora nosotros No somos ninguno Incircunciso Nosotros somos Bendito el nombre Del Señor En el corazón Somos Circuncidados En Cristo Jesús Que murió Por nosotros En la cruz Del Calvario Y por eso Nosotros Tenemos que Obedecer La palabra Por eso Nosotros Tenemos que Seguir siempre Clamando a Jesucristo Él está A la diestra Del Padre Intercediendo Día y noche Día y noche Por ti Y por mí Bendito el nombre De Jesucristo Los tiempos Que estamos viviendo Hay gente Que quieren aprender El arameo Hay gente Que quiere aprender Del judío Hay gente Que quiere ir allá Y orar Bendito el nombre De Jesucristo En el muro De los lamentos Y estar haciendo Lo mismo Que los judíos Están haciendo Hermano Yo te digo Que con que tú Dobles las rodillitas Ahí en tu casa O al ladito De tu camita Bendito el nombre Del Señor Es mucho mejor Que estar frente Allá En la pared En la pared De los lamentos Toda esa piedra Que ellos meten allí Bendito el nombre Del Señor Hasta oraciones En rollito Y las meten Y las encajan Por las rendijas De las piedras Hermano Cuando tú Doblas rodillas Y tú vienes Con un corazón Contristo Y humillado Es mucho mejor Bendito el nombre Del Señor Que estar físicamente En el muro De los lamentos Orando Y pidiéndole A Jehová De los ejércitos Nosotros Quien ora E intercede Por nosotros Dice El nuevo testamento El nuevo testamento Se llama Jesucristo Y el viejo testamento Habla de él Desde Génesis Los profetas mayores Los profetas menores Todos mencionan A Jesús David Y en los salmos También Hay evidencia De Jesucristo Bendito el nombre Del Señor En quien nosotros Tenemos que poner Nuestra mirada En Jesús De Nazaret Y él nos dijo También Me voy Que tenemos Nosotros Quien A el Espíritu Santo Y ese es el que Nos guía A toda verdad Y a toda justicia En estos tiempos Difíciles Que estamos viviendo Nosotros No vamos a tomar Decisiones Por nosotros mismos Por nuestra propia Cuenta Los que viven Bajo la palabra De Dios En obediencia A la palabra De Dios Dios Es el que Va a tomar Las decisiones De nosotros Y nos va a mover De ciudad En ciudad De lugar A lugar De sitio En sitio Bendito el nombre De Jesucristo Lo que nosotros Hablemos Lo que nosotros Prediquemos La gloria Es de Dios Es el que nos da La palabra Es el que nos trae Bendito el nombre De Jesucristo Delante de multitudes Para que Alguien Se arrepienta Para que vengan A los pies De Jesucristo Y estas personas No las escogemos Nosotros Dice Nuestro Padre Celestial Que es Dios ¿Verdad? El que escoge Las personas Se las entrega A Jesucristo Y Cristo Y Cristo dice De que todo Lo que tú Me has dado No se pierda Ni uno Y que se los lleves Toditos a él Hermano Hay gente En estos días Que no quieren Obedecer la palabra Que le están Están obedeciendo Más la carne Sus propios deseos Sienten ganas De De emborracharse Sienten Ganas De irse A bailar A fiestar Que tal Si estas personas Pierden la vida En una pachanga Porque ahí Lo que hay Es tiroteo Droga Y alcohol El mismo diablo Bailando en la tarima Bendito el nombre De Jesús No será mejor Buscar De Dios Porque cuando A estas personas Que están En la pachanga En la fiesta Y en la bachata Les pasa algo O mueren Algún familiar O se enferman De una Enfermedad Que los lleva A la tumba Entonces Ellos vienen Buscando A quien Tenían que Buscar Antes La misericordia De Dios Es tan grande Que después Que tú Estés vivo Y le pidas Perdón A Dios Dios te Perdona Pero le vamos A dar cuenta Por todo Lo que nosotros Hicimos Mientras Estuvimos En este Cuerpo En este Caparacho En este Vesel En este Como cuando Uno se monta En un carro ¿Verdad? Ese es el carro Y tú vas adentro Vamos a hacer Algo similar El carro Es tu cuerpo Y lo que tú Pusiste dentro Del carro Es tu alma O sea Este caparacho Está por Fuera De nuestra Alma Bendito El nombre De Jesús Esto es lo Que se quema Esto es lo Que se pudre Esto es lo Que los gusanos Se comen Esto es polvo Fuiste Del polvo Vienes Polvo Será Bendito El nombre Del señor Pero mientras Este polvo Este vivo Y nosotros Podamos hablar Podemos decirle Dios mío Perdónanos Gloria a Dios Creo en Jesucristo Bendito El nombre Del señor Aquí vemos A Pablo El apóstol De los gentiles Bendito El nombre Del señor Defensor De la sana Doctrina Bendito El nombre De Jesucristo Como le envía Carta Gálata Estamos En los romanos Bendito El nombre A Roma Gloria a Dios Hay creyentes En diferentes Partes Del mundo Y aún Mucho más De los creyentes Que están Aquí en Estados Unidos Estos creyentes Que están En Siria Estos creyentes Que están En Irak Estamos hablando De los que Creen en Jesucristo De los que Pablo De los que Estos apóstoles Bendito El nombre Del señor Llevaron El evangelio Iglesia De sana Doctrina Más Conservadoras De las De aquí Que Estados Unidos Las de aquí Se han Vuelto Terrible Hermano Esa gente Saben Adorar A Dios Esa gente Saben Darle La gloria A Jesucristo Reconoce Muy bien Lo que Cristo Hizo De la Cruz Del Calvario Por eso Ellos Están Dispuestos A poner La cabeza Y que La cabeza De estas Personas Caigan En el Piso O sea O sea En otras Palabras Que Le piquen La cabeza Por el Evangelio Los Cristianos De aquí De Estados Unidos Estarán Tan Convencidos En el Evangelio Para poner Su cabeza Y que se La corten Sea por Grupo Terrorista O por Los gobiernos Que vienen Hoy día Gobiernos Satánicos Bendito El nombre Del señor La biblia Nos habla Todo esto Y es tiempo De que el Pueblo Abra bien Los ojos Deja que Cristo Te circuncise Te circuncide El corazón Creyendo Sin dudar Bendito El nombre Del señor Arrepintiéndote De todos Tus pecados Para que Entonces escape De la ira Que viene Sobre el mundo Entero Amén Tiempo Actual Que estamos Viviendo Son principios De dolores Y la gente Sigue En su Vana gloria No quieren Buscar de Dios No quieren Buscar de Las cosas Espirituales Porque la Materia Le ha Cegado Los ojos La televisión Los tiene Completamente Hipnotizados Hermano Es hora De que Apague La televisión Y como Yo escribí En los medios Y prenda La Biblia Amén Abre la Biblia Busca Escudriña Léela Ora Pídele a Dios A través De su Espíritu Santo Que te guíe A través De su Palabra Que la Entienda Bendito El nombre De Jesús Y que te Prepare Porque lo Mejor Está a punto De ocurrir Y no es Nada Monetario No es Casa No es Dinero No es Gloria De hombre Sino que es El arrebatamiento La iglesia Se va Y es lo que se Predica aquí En postreros Tiempo Arrepentimiento Y arrebatamiento Cristo viene Por su Pueblo Y es Tiempo De que Nosotros Le Obedezcamos Amén Dios Le bendiga Grandemente Si hay una Persona Que está Escuchándonos En esta Hora Se Quiere Arrepentir De esa Vida Vana Que está Viviendo Bendito El nombre Del Señor Es Tiempo De que Tú Le De Tu Corazón Le De Tu Vida 100% A Jesucristo Amén Si estás Arrepentido Y quieres Recibir A Cristo En esta Hora Haz esta Oración Conmigo Dile Padre Celestial Vengo Delante De tu Presencia Creyendo Que Jesucristo Es Tu Hijo Unigénito Que Tú Entregaste Tu Vida Por Mí En la Cruz Del Calvario Y Al Tercer Día Resucitaste De Entre Los Muertos Yo Reconozco En esta Hora Padre Amado Que Soy Un Pecador Perdona Mis Pecados Límpiame Con Tu Sangre Derramada En la Cruz Del Calvario En esta Hora Señor Intercede Por Mí Por Mi Vida Yo Te Pido Señor Jesús Que Escriba Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Que Me Selle Con Tu Espíritu Santo Amén Si Tú Hiciste Esta Oración De Fe Tu Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Y En Esta Hora Hay Ángeles Gozándose Haciendo Fiesta Por Tu Vida Pero Esto No Queda Ahí Tienes Que Seguir Obedeciendo La Palabra De Dios Buscar Una Iglesia Que Te Predique En La Palabra De Dios Tal Y Como Está Escrita En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Los Tres Dan Testimonio Bendito El Nombre Del Señor Y Te Pedimos Bendito El Nombre De Jesús Que Nos Escriba Amén Sigue Buscando De Dios Obedece La Palabra Nos Vamos Pronto Estamos En Este Mundo Pero No Somos De Este Mundo Dios Te Bendiga Grandemente Dios Te Guarde Nosotros Vamos A Seguir Predicando La Palabra Aquí En Postreros Tiempo Visita Nuestra Página Web Postreros Tiempo Punto Org Y Gózate Con Las Alabanzas Predicas Programaciones En Vivo Amén Que Yo Sé Que Serán De Gran Bendición Para Cada Uno De Ustedes Si Usted Sea Hermano Amigo Que Me Escucha Cooperar Con Este Ministerio Entra A Nuestra Página Cibernética Ahí Tenemos Un Link Con Paypal Y Envía Tu Ofrenda A Este Ministerio Para Nosotros Seguir Llevando La Palabra A Las Naciones Ese Dinero Es Para Materiales En El Ministerio Para La Renta Y Los Biles Del Mismo Amén Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Se Despide Este Servidor Hermano Paul Méndez Pastor Evangelista Del Ministerio Postreros Tiempos Les Amamos Muchas Gracias Por Tu Sintonía Amén Apoya Esta Programación Escrito Está De Lunes A Viernes Aquí En Postreros Tiempos Punto Org Dios Te Bendiga Padre Celestial Te Damos Gracias Señor Por Esta Audiencia Preciosa Jehová Cuida Los Padre Amado Reconocemos Padre Amado Que Tú Estás Pendiente De Cada Uno De Ellos Señor Bendice Padre Amado Al Dador Alegre Aquellos Padre Amado Que Están Enviando Sus Ofrendas Señor Yo Te Pido Padre Amado Que Tú Les Bendiga Padre Amado En El Nombre Poderoso De Tu Hijo Jesucristo Ayúdalos Padre Amado Ayuda Sus Hijo Sus Familiares Padre Y Que Esta Bendición También Sea Derramada En Sus Vecinos Jehová Te Bendigo Padre Amado Te Doy Gracias Señor En Esta Hora Cuida Tu Pueblo Glorifícate De Manera Especial Padre Amado Ven Señor Jesús Amén Y Amén Muchas Gracias Por Su Sintonía Se Despide Este Servidor Hermano Paul Méndez Pastor De Este Ministerio Postreros Tiempos Incorporados Dios Te Bendiga Gloria A Dios Hay Poder En El Señor Bendito Jesús Gracias Padre Amado Gloria A Dios Amado